Hola, hola, Chef Cladis con ustedes. Hoy les traigo un plato muy nutritivo, saltado de atún con quinoa roja y vegetales. Voy a usar dos ollitas, en una voy a echar 85 gramos de quinoa roja. Que es media taza, más o menos, y le voy a echar una taza de agua fría. Vamos a poner el fuego. Aquí tengo 150 gramos de albergita y zanahoria, frisada, lo voy a zancochar también. Le voy a agregar una tacita de agua y dejamos zancochar por 15 minutos, los dos. O hasta que veamos que la zanahoria ya esté suave. Vamos a echar aceite, como de dos a tres cucharadas. Dejamos calentar un poquito el aceite. Una vez caliente el aceite, vamos a echar el ajo, bien picadito. De tres a cuatro ramitas de apio, bien picado, bien pequeño. Media cebolla en juliana, no muy delgado. Y vamos a sofreír un poquito. Orégano en polvo, un poquito al gusto. Pimienta, una cucharita de sal, sal al gusto. Pimienta, recién molida. Fuego a volumen medio. Miren que bonito está quedando. Y tiene un aroma delicioso. Ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos abiertas las latas de atún. Ahora vamos a agregar el atún. Tres latas de atún. Con su propio aceite. Uno, dos, con eso. Y tres. Vamos a mezclar bien. Un par de minutitos. Un par de minutitos. Vamos a hacer también tacos con lechuga o arroz o vegetales al costado, como ustedes gusten. Mi hija me pidió que le dé tacos de esto, así que pero tacos con lechuga. Unos dos minutitos, que caliente un poco el atún, que mezcle sus sabores con el aderezo que hemos hecho. Es un plato muy rico, económico y rápido de preparar. Muy nutritivo. Ahora vamos a echarle la alberjita y zanahoria, que hemos zampochado previamente, pero en sí, como son pisadas, también vienen precocidas. Así que no ha sido mucho lo que ha terminado de cocer. También, la quinoa, que hice media taza, ha aumentado, vamos a echarle la quinoa también, quinoa roja. Vamos a apagar y mezclar. Ya está mezclado, miren cómo ha quedado, qué lindos colores que tiene y se ve delicioso. Bueno, vamos a emplatar. Aquí les voy a mostrar. Bueno, a ver si ven. Rapidito. Esta es la lata y esta es la tapa de la lata que hemos cortado. Lo vamos a introducir adentro y vamos a aplastar un poquito, presionar acá, para que no salga la lata. Ven, no salga la lata para evitar, bueno, los que recogen la basura para que no se corten y hasta uno mismo, ¿ok? Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de compartir y regalarme un like. Gracias. Y recuerda, nunca olvides que eres suficiente tal como eres.